mami king arremete contra yailín y te cae durante entrevista en tele otra vez el diablo por el fija el fija vamos a escuchar vamos a escuchar señores deduzcan ustedes de esta dama hermana de ya el in lamentablemente es hermana de ella y es el único talento que ya tiene ser hermana de alguien oigan lo que él le dice y le pregunta el entrevistador no quiere que llegue lejos pero está interpretando un programa mundial y no quiere que el comentario llegue lejos otro hipócrita cinco años que no habla con su madre se enterró ahí mismo se contestó ella su pregunta y ya de ahí van a sacar el significado de mami king hoy es que orgullo tengo cinco años que no le hablo a mi mamá por más mala que sea la madre es tu madre lo que debe mediar situaciones que pasen entre madre e hijo pero hoy es que al lado tiene la niña no porque yo no sé por qué que a mí me critican porque bro porque yo tengo cinco años que no le hablo a mi mamá oiga que trofeo un trofeo cinco años que no le hablo a su mamá y tiene muchísimo tiempo pero si tú eres alguien en la vida es por tu mamá porque si ella se viaja aquí sacado la barra ya tú no naces por más más por más en descontento que usted tenga consumado tiene que hablar con su madre y de ahí se deduce todo no entiendes de ahí se deduce todo cuando aquí si va aquí no vamos a hacer maldad cuando usted está entrevistando una persona y no sabe qué contestarle oye que que si la gente deja de atacar la ella se va a callar un día un día va a venir el gobierno y van a ver si no venga más que ya tú tienes la gente jarta o lo mismo y ya no va a encontrar trabajo porque el único talento que ella tiene ahora mismo es hablar de su hermana exacto no sé así no se puede y hablando de este caso ya no lo conoce que es algo algo le dijo él a ella que no le gustó y cuando viene a ver te enamora de anuel es un decir porque el diablo el diablo ella por hacer la maldad a su hermana puede hacer eso y más no se sorprendan de esa porque si ella no le habla a su mamá da para matar a cualquier gente es mi opinión sobre la rana king bueno este tema con ella piqui se extiende y es que así mismo como hablamos otra vez ya la gente internacional esos medios le están dando más fuerza a ella era con mágoto que ya va a seguir hablando y va a continuar en lo mismo en donde lastimosamente ella cada vez que habla más queriendo defender o justificar se hunde un poquito más y crea lo que es más polémica y más contenido para todas esas personas esta página amarillista como ella siempre menciona donde saca las cosas de contexto y en donde desde que una persona no sabe que de migra independientemente lo que contaran de que tal vez su mamá no estaba presente en algunas cosas desde que ella y alguien y su relación su relación con anuel entre otras cosas se olvidó de ella ok pero una persona que adulta que una persona madura que porta cédula que es madre debería dejar esas tonterías de lado porque son tonterías si a ti te molesta algo tú de frente va a hablar con tu hermana si tu hermana no te quiere a ti hacer caso no te quiere poner no lo quiere realizar pues ya sigues tu vida entonces ella se ha encargado de hacerle imposible la vida a ella y se la está haciendo ella misma porque ya no se está enterrando completamente ya está sacando todo ese veneno todo ese odio toda esa cocina mal se ve demasiado mal entonces ya llegando a un punto en que ya no entiende y vaya también a llegar a un punto en que ya la gente se va a cansar de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y ya por ese lado fama no va a seguir consiguiendo que sólo bien está buscando y los medios internacionales están nutriendo de eso usándola como muñequita trapo eso es lo que ya no entiende así mismo no ya está beneficiando del sonido ustedes saben que sí y más eso mira llegó ahora a esos programas internacionales y ella va a seguir ataque ataque social hasta que la gente se aburra de eso mira tengo algo muy importante creo que la mami king y es que me acaban de informar aquí los faranduleros que tengo amigos míos que están pegados que se acaban de llevar presa la perversa la perversa acaba de se le acaban de llevar presa supuestamente el preso que ya tiene el marido le dio a ella y el niño y ella no quiere denunciarlo y por eso con al inter intervinió y al parecer está teniendo problemas o sea eso es algo la estoy viendo aquí en una página de farándula que viven de eso entonces me dicen que la perversa se le acabaron de llevar presa desde su residencia supuestamente el problema del día que ya estaba subiendo las imágenes al parecer a ella la agredieron y ella allí a su niño y ella no quiere hacer la denuncia no sé por qué pero está algo que esté en desarrollo vamos a ver que esto se confirme pero estoy viendo aquí de de lesbía king con el fabuloso y la madre de hierro rubia rubia que esos son dos páginas de farándula ya tú sabes de que este es agente esa gente están esos son los paparazzi dominicanos aquí porque aquí existen los paparazzi si tengo el contacto si amable me da el permiso yo lo puedo llamar y la otra casi mira son páginas que esos son son como paparazzi porque que pasa una cosa y ellos hay segundo y ellos saben y los suben de una vez como que para como que como que paran hay entiende pero me están informando eso vamos a ver si nos pueden dar detalles exclusivos porque eso ahora mismo que está pasando señores y la verdad no escucha ok dale aquí señores exclusivo ahora mismo el marido lo fueron a buscar y ella le dio advertencia estaba en el colmado y se fue entonces se la llevaron a ella eso tiene que ver porque él le da golpes a ella y entonces y dije al niño también entonces ella lo quiere cubrir y la policía no está cogiendo esto es exclusivo y es directamente de residencia al fuente oficial y ahora me cuenta que ya está en la fiscalía bueno bueno eso es privicia ay mi amor corazón mira ese ese muchacho es king con el fabuloso es una persona de los que están orientados en la farándula incluso son personas él estaba en premio juventud fue al show de donde estaba yaleen tiene cercanía con yaleen lo sigue de todo o sea son personas que están de ahí ahí con la farándula sí a bueno mire lo hay señores o sea estamos dando la primicia ahora mismo de que esta joven fue apresada supuestamente por problemas intrafamiliar con su niño y su pareja así que ya ustedes saben eso salió de aquí ahora mismo primicia de parte de los sobrosos así que ya ustedes saben ya es una noticia que ya vemos que está saliendo en desarrollo bueno así que gracias a king con el fabuloso por esa primicia así que ya ustedes saben bueno más adelante veremos los detalles